15 curiosidades de la naturaleza. Número 1. El animal que más duerme y el que menos. Una de las preguntas que muchas personas se hacen es que animal duerme más horas al día, pues existen grandes dudas entre los perezosos, los koalas y otros. Pues bien, lo cierto es que el récord lo tienen los koalas que llegan a dormir hasta 22 horas en un día, casi el día entero. Otra duda relacionada es que animal duerme menos horas y, esta vez, el récord lo tiene la jirafa, que duerme solo unas 4 horas al día, en intervalos de pocos minutos. Además, las jirafas principalmente son animales que duermen de pie. Número 2. El animal más resistente. Si pensamos en animales resistentes puede venirnos a la mente gran variedad de especies, desde elefantes hasta caballos. No obstante, si tenemos en cuenta que para resistir lo esencial es el agua, es decir, cuanta menos dependencia de ella tiene un animal más resistente será, encontramos que sin lugar a dudas el animal más resistente es el camello. Esta resistencia se la debe a sus jorobas, que acumulan gran cantidad de grasa que le permite recibir la energía que necesita durante el tiempo que está sin comer ni beber, además de que su cuerpo tiene facilidad para retener líquidos. Se calcula que puede estar hasta dos semanas sin agua. Número 3. El animal más rápido y su velocidad. Cuando sale el tema en una conversación todo el mundo suele responder que es el guepardo, pero esto no es exacto porque si lo es en el suelo o tierra, pero hay que tener en cuenta los que viven en el agua y los que dominan el aire. Lo cierto es que el animal más rápido del mundo es el halcón peregrino que puede alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora, mientras que el guepardo puede llegar a 115 kilómetros por hora. Número 4. La descarga eléctrica de las anguilas. Principalmente por su aspecto, las anguilas son animales a los que los humanos preferimos no encontrarnos mientras nadamos en el mar o el océano. Pero, dejando de lado su aspecto, ya sea porque no nos gustan sus dientes o su forma alargada, sí pueden llegar a ser animales peligrosos para nosotros. ¿Por qué? Pues por la descarga eléctrica de las anguilas eléctricas, que supera los 600 voltios. Además, al estar en el agua, que es un gran conductor de la electricidad, no sería necesario ni que nos tocara directamente la piel para electrocutarnos con este voltaje. No obstante, no hay que pensar que nada más vernos van a atacarnos, no somos su fuente de alimento, solo lo harán si se sienten amenazadas. Número 5. El animal que tiene más dientes. Otra curiosidad de este planeta es la cantidad de dientes que pueden llegar a tener ciertos animales. Por ello, muchos se preguntan, ¿cuál es el animal con más dientes del mundo? Lo cierto es que no es el ratoncito Pérez, como dice el acertijo, sino que el animal con más dientes es el pez gato. Concretamente, tiene 9.280 dientes. Así es, este pez que vive en Asia y América es el que tiene una dentadura más completa, superando de lejos incluso a los tiburones. Número 6. La bioluminescencia. Esta es sin duda una de las cosas más curiosas de la naturaleza, y es que hay plantas que brillan en la oscuridad e incluso hay animales y hongos que lo hacen. Podemos fijarnos en la especie Onfalotus olearius, que es una seta luminescente, o en las algas que se forman en las costas de lugares como las Maldivas, iluminando toda la orilla, o acordarnos de las luciérnagas y otros gusanos que brillan. Todos lo deben al fenómeno de la bioluminescencia, que nos permite ver paisajes únicos de noche. Número 7. El árbol que crece más rápido. Otra de las curiosidades de la naturaleza es lo rápido que puede hacer crecer a algunos seres vivos. Por ejemplo, el árbol que crece más rápido es uno que todos conocemos pero que pocos saben este detalle sobre él, el eucalipto. Actualmente se encuentra en diversas partes del mundo, pero donde más se encuentra es en Australia y es la principal fuente de alimento de los koalas. Los eucaliptos pueden crecer 10 metros en un año y pueden llegar a medir más de 60 metros a lo largo de su vida. Número 8. Los árboles más altos y viejos del mundo. Otro detalle curioso sobre los árboles es el hecho de que los hay mucho más viejos que la inmensa mayoría de animales, además del increíble tamaño que pueden llegar a tener. Las secuellas son los árboles más altos y viejos de la tierra. Se conoce que viven miles de años, la que es más vieja actualmente se cree que tiene 3.200 años. Respecto a su altura, ésta suele ser espectacular y, de hecho, el árbol vivo más alto del mundo es una secuella roja que tiene 115 con 55 metros de altura. No obstante, los eucaliptos también son árboles que pueden llegar a ser muy altos al ser de crecimiento rápido y, además, el árbol más longevo conocido es un pino de más de 9.500 años que hay en Suecia, llamado Old Kiko. Esto ha sido todo sobre estas curiosidades, si te ha gustado, dale like y comenta si quieres más contenido de este tipo, nos vemos en el próximo vídeo.